Todo pavo le llega a su noche buena. Es el mensaje del superintendente de la información y comunicación a los medios que no cumplan la ley a propósito del irrespeto que hay en lo que respecta a la obligación de las radios de poner en su programación producción nacional. Se habló de los porcentajes y se habló exactamente de monitoreo. Muchas denunció el cantautor Martín Galarza. Dicen que son radios temáticas, que por ejemplo, solo ponen música electrónica. Otras, que son franquicias internacionales. Es que por eso no pasaba la música ecuatoriana. Nosotros respondimos que es frecuencia ecuatoriana y están operando en el Ecuador, en las leyes ecuatorianas. Que no crean que no se dan cuenta, dicen los funcionarios. Personalmente aseguran hacen seguimiento a los casos más evidentes, pero también reciben información de las empresas de monitoreo que han contratado para el efecto. Ha aumentado el porcentaje de cumplimiento de dicha norma, pero aún hay mucho, mucho camino por recorrer. En el momento de que se solicite la renovación de la frecuencia, se tomará muy en cuenta cómo ha cumplido con la ley de comunicación. Pero si no lo ha hecho, ahí tendremos la posibilidad de decir, señor, usted no utilizó bien su frecuencia, su concesión, y esta tiene que ser retirada. A nadie quiere encerrar, a nadie quiere sancionar, porque saben que muchas veces los incumplimientos a la ley son por desconocimiento, dicen. Por eso están en la misión de socializar el lechado. Esa mañana lo hicieron con los estudiantes en la rama de la producción audiovisual. Siguen tomándose su tiempo para que todos sepan lo que hay, para que después, cuando venga el tiempo de exigir respuestas, los cifractores no digan que no sabían. Luis Antonio Ruiz, 24 horas.